Con elevada profesionalidad, la presidenta de la Unión de Juristas de Cuba en Guantánamo, Carmen Sugranges Ramos, brindó a los presentes una detallada explicación sobre cada título del documento, al que calificó como un código de sumas y multiplicaciones de alternativas y opciones. Tras su presentación, se sucedieron las intervenciones en un diálogo franco y plural que evidenció la importancia que los cubanos concedemos al proyecto. Considero que es un documento en primer orden metodológico, porque nos está trazando pautas, nos está trazando caminos a seguir para la consolidación y elevar de una vez y por todas la calidad de la convivencia familiar que tanto nos hace falta en nuestro país. Veo el código de la familia en tres aristas fundamentales. Primero, el respaldo del código a las familias, como se plantea. ¿Cómo ve el código? El reconocimiento de la sociedad cubana actual. Segundo, lo veo en cómo la actividad jurídica atiende a las familias hoy en la sociedad cubana actual, documentalmente. Pero me voy a referir al tercer elemento que para mí es el más significativo. Cómo el caos del código viene a transformar también la conducta de nuestra familia, el modo de actuación, el modo de interpretar, pero el modo de ver el futuro. Es un proyecto donde prima el amor, la inclusión y el respeto a todos en general de nuestra sociedad cubana. Este es un proyecto donde no se dan fórmulas, es un proyecto donde nos representa más bien a las familias que ya están formadas en nuestra sociedad. Creo que cada persona, cada individuo, tiene el derecho de elegir con quién va a casarse. Soy cristiano además y Dios, Dios libre a vedrío. Cada persona tiene esa determinación de escoger y de tomar la determinación que desee con quién va a formar una familia, con quién quiere casarse. Y si Dios lo respeta, yo también respeto esa decisión. Ahora, desde un punto de vista como cristiano, yo apoyo y considero que lo ideal es la unión entre un hombre y una mujer. Sabemos que existen en nuestros vecinos parejas del mismo sexo que viven juntas y que tienen un proyecto de vida social y que al final cumplen con sus deberes como trabajadores. Son personas de bien, son personas incluso que tienen hijos y que son excelentes padres, son excelentes hijos, son excelentes ciudadanos. Entonces yo creo que por qué negarle la posibilidad de establecer, o sea, también de la oportunidad de contraer matrimonio y tener la posibilidad incluso después de la herencia, en caso del fallecimiento de esa persona donde están construyendo y adquieren bienes en común. Y por supuesto, de esa manera también estamos incluyendo y estamos sumando. El presidente cubano explicó a los participantes que la elaboración del proyecto llevó a un trabajo muy intenso que incluyó consultas y estudios comparados de documentos similares en diferentes países, pero siempre defendiendo la cubanía y teniendo en cuenta nuestra realidad política, económica y social. Y sobre todo pensando en el futuro. Yo creo que aquí es muy importante que hayan dado su criterio jóvenes, porque este ante todo va a ser el código de los jóvenes, de las familias que van a estar construyendo, formando los jóvenes de hoy en nuestra sociedad. Y para los que ya peinamos canas, bueno, va a ser el código que nos va a proteger la vejez, que nos va a proteger también en un grupo de relaciones. Por lo tanto, ese carácter humanista es esencial y fíjese, este no es el código ni del matrimonio igualitario, ni de un aspecto en particular. Este es el código que toca todos los aspectos sensibles que tienen que ver con nuestra vida en familia, en un proyecto de construcción socialista. El mandatario expresó que si fuera necesario definir al código con una palabra, a partir de lo que abarca y defiende, esta sería emancipador. Miguel Díaz-Canel ratificó su convicción de que el proyecto será comprendido y aceptado por la mayoría de los cubanos, porque salvaguarda los derechos de todos. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión.